Una gran prueba, ¿verdad?, para este muchacho. Nunca ha sido noqueado, entonces al zurdo, un solo voceador le ha llegado a la distancia. Francisco Contreras. Interesante. Que esta mañana. Mira la veteranía de Pedro Verdú, mira donde él saca el pie. Para atacar, míralo, para atacar al zurdo. Ya sabemos que está preparado para él. No, es que este Pedro Verdú, es todo un guerrero. Y un hombre que se las sabe todas. Yo insisto que es una gran prueba para este Edwin de los Santos. Hoy podríamos ver, ¡hey, buena! La derecha, ¿verdad?, de los Santos. Edwin de los Santos. Que está tratando de acorralar ahí a Pedro Verdú, el veterano. Edwin de los Santos. Yo entiendo que el zurdo debe trabajar al cuerpo, a Pedro Verdú. Sí. Son ocho asaltos. Ocho asaltos. Rápidamente, pues, ha empezado con un vendaval, ¿verdad? Da un ataque constante, Edwin de los Santos. Un hombre que es difícil de bloquear. Pues, yo entiendo que se debe comenzar al cuerpo el trabajo. Y más conservador. Y más conservador. Y si el zurdo nunca ha llegado a la distancia de ocho saltos, debe ser más conservador. La mayor cantidad de asaltos en la iglesia que ha peleado son seis. Termina el primer asalto. Bueno, no hay duda de que llevó la mejor parte del dominicano. Pero tiene que ser cauteloso. Cuando se pelean con estos veteranos, hay que ser muy cuidadosos. Porque es que tienen muchos recursos, Verdi. De los Santos debe tener muy buena estamina y muy buena condición en esta pelea. Porque es bien explosivo. Y la mayoría de los golpes que tira son de poder. Son fuertes. Y necesita muy buena condición. Necesita buen aire. Si la pelea se alarga, se va a poner muy interesante. Sí, sí, sí. A ocho asaltos. Aquí estamos las instrucciones de las esquinas. Vamos a ver quién ejecuta el plan. Fuera, maestro. Vamos a ver cuál de los planes, pues funciona más. Segundo asalto. Vox. Bueno, ahí está. Otra vez, iniciando con su derecha, Edwin de los Santos. Ya se pisaron una vez. Muy buen ya, del surdo. Bueno, ahí. Tremenda izquierda. En plena mandíbula. La esquina detuvo el combate. Y está en malas condiciones. Hasta hoy no lo habían noqueado. Tú sabes que es una entrevista... Tremenda. Y no luce bien. No, no luce bien. Tremendo golpe. Yo creo que la esquina tomó la decisión correcta, Franklin. Ahí viene el médico. Deben sentarlo. Sí, claro. Los golpes como que le entró de sorpresa, ¿verdad? Es que es bien explosivo el surdo, mira. Sí, pero fueron dos golpes, ¿verdad? Sí. Fueron dos golpes. Y como es un poco tardío... De acción retardada. Sí, recibe el golpe y luego en la esquina se desploma. Así es que... Mira, mira, mira. Sí, fue un golpe. Un golpe en esto. El surdo... El que le dice en Granada. En la Granada. Sí. Aparentemente sí pega. Sí, señor. Tiene muy buena izquierda. Y es explosivo. Es la explosividad que tiene el sur, lo que lo ayuda. Sí, señor. Ojalá que podamos hablar en que sea brevemente con Edwin de los Santos. O el partido. Y aquí viene lo que tú has mencionado toda la noche. ¿Viste dónde fue colocado ese golpe? Sí, señor. Es lo que estamos hablando. A lo mejor el golpe no fue el más fuerte o el más contundente, pero sí fue colocado donde debe ser. En una zona precisa. Vamos al resultado de la pelea que acaba de finalizar. Número cuatro de la noche. Vamos a la decisión oficial. Bien, señoras y señores, autoridades presentes. El referí, Esmalin Valdés. La...